Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver, por caído a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer, nos sentamos hace un tiempo, pero me llevo el momento, de perder, tú tenías mucha razón, le abro casa al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, a tus brazos otra vez, llegaré allá donde estés, yo se perder, yo se perder, quiero volver, volver, volver. ¡Gracias!